a las mesas. Dios los bendiga hermanos a todos. Dios los guarde, aleluya, la mano del Señor esté con todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que me falte todo, pero que nunca me falte Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cántelo con nosotros y luego nos vamos, dice... Santo, tengo su vida, que escuches esta canción. Santo, pensando en ti, que es una conclusión. La vida sin ti, respira en la forma de su felicidad. Y aunque mi abrigo sea un amor, contigo es para la gracia. Y aunque mi abrigo sea un amor, contigo es para la gracia. Por eso le cantamos así. Que me falte todo, pero no soy. ¿Para qué quiero la vida? Si me falte todo, pero no soy. ¿Para qué quiero la vida? Si me falte todo, ¿Para qué quiero la vida? Si me falte todo, ¡Me lo so! Música 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 Fala que quiero la vida Siempre va a la su Ah, aquí me brilla Yo voy a olvidar Siempre va a la su Me dor yo Me dor yo Oh, 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 oh gym Si ya no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo